¿Cómo consigue la naturaleza? ¿Quién con el paso de las estaflones le proporciona luz y color? ¿Quién ayuda a todos los seres grandes y pequeños a caminar, a nadar y a volar? ¿Quién se ocupa de todos los detalles? Se pueden ver, pero os tendréis que esforzar. Todo eso y sombra de las alas se mantienen lejos de nuestras miradas. La primera vez que un veré, un hada nace y despliega sus alas. Al salir la luna puedes ver los pájaros dormir, las balas encenderse y las hadas resurgir. Y de la mano canta en su canción que nadie más puede oír. Cuando primavera huele ya, las hadas quieren ir. Las hadas quieren ir. Puede que pienses que todo va bien, que a tus sueños tú sola harás realidad. Es fácil pensar que solo podrás, pero es duro sentir soledad. Tú cambiarás y descubrirás que solo no estás. Si sabes buscar un espíritu abrir, un faro en el mar que al brillar te ayude a salir. Te tiende a su mano que ayude a cumplir tu destino. Se llama amistad, se llama amistad, se llama amistad. Es quien sabrá si estás bien o estás mal, si fíes o sientes dolor. Tu alma gemela, en quien confiar, que vele por tu corazón. Tú cambiarás y descubrirás que solo no estás. Si sabes buscar un espíritu abrir, un faro en el mar que al brillar te ayude a salir. Te tiende a su mano que ayude a cumplir tu destino. Se llama amistad. Y cuando tú sientes mal y ya no puedes más, tú eres la sangre. Pero no te puedes rendir, sabes que debes seguir. No perdas la fe. No perdas la fe. No perdas la fe. Que solo no estás. Si sabes buscar un espíritu abrir, un faro en el mar que al brillar te ayude a salir. Si te desplazarte. Si te sienta en su mano que ayude a cumplir tu destino, que te ilumine. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!